En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a ser apóstoles para confirmarnos en la fe, que esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce, de sobrenome El Mellizo, no estaba con los otros discípulos cuando se presentó Jesús resucitado. Ellos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos también Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. La celebración hoy lunes, de la fiesta de Santo Tomás, el apóstol, nos tiene que ayudar a profundizar el don de la fe. Es un privilegio, no ser discípulos de la primera hora, de aquellos doce que Jesús uno a uno escogió. Somos discípulos electos por Cristo desde el bautismo para compartirnos la filiación divina y para hacernos hermanos y hermanas en la comunidad que es su iglesia. Felices nosotros, porque sin haber visto, creemos. Pero cuidemos este regalo que es tan frágil. Alimentémoslo constantemente. Y lo que gratis un día recibimos, hagamos que otros también lo reciban desde nuestra gratuidad. Ante todo, con el testimonio creyente, con la catequesis y en la vida diaria de cada cristiana. Que el ejemplo de Tomás nos ayude también a entender el misterio de aquellos que les cuesta creer. Con la generosidad de Cristo y llenos de su espíritu, sintámonos desafiados a una misión permanente para que muchos que como Tomás les cuesta puedan acercarse a la fe. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga a todos, especialmente a aquellos que les cuesta el camino de la fe. El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.